Arrancamos, arrancamos, y de la mejor, volvimos con todo. Puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida está conocido en un tormento, de tristeza y de desesperación. La gente necesita ver y continuamente me pregunta qué ha sido de ti. Y si me hubiese un reír, nada le puedo decir. Y así, mientras el tiempo va pasando, la madre de esa tristeza en mí. No es bueno por tenerte en mis brazos, pero ya está en su vez a perdir. No es bueno por tenerte en mis brazos, pero ya está en mis brazos. No es bueno por tenerte en mis brazos, pero ya está en mis brazos. No es bueno por tenerte en mis brazos, pero ya está en mis brazos. No es bueno por tenerte en mis brazos. No es bueno por tenerte en mis brazos. Y así, mientras el tiempo va pasando, la madre de esa tristeza en mí. No es bueno por tenerte en mis brazos. ¡Gracias! Quiero ver si no tienes que amanecer ¡Eso! ¡Así o más! ¡Con sentimiento, vidrio! ¡Sabecito, sabecito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!